Bueno, los grupos operativos son grupos de agricultores, científicos, técnicos, extensionistas, en resto de organizaciones y organizaciones sin ánimo de luz. Entonces, estos grupos ahora son temas concretos. A veces tienen una componente de territorio grande y a veces no, pero son como grupos temáticos. Entonces, ahora estamos en plena convocación de grupos y se están constituyendo grupos operativos en todas las naciones y en todos los países.